Bueno, dice, la altura de un prisma recto es de 20 centímetros, sus bases son trapecios rectángulos. A ver, un trapecio rectángulo es una cosa así, ¿vale? Tiene un ángulo recto, aquí. Dice, las bases del trapecio miden 11 y 16, esta mide 16, esta mide 11, y la altura, que es esto, mide 12. Y dice que hay el área total del prisma. Entonces esto sería, a ver cómo lo dibujo. Esto estaría en el suelo, luego lo tiro para arriba. ¿Veis la figura, no? Vale. ¿Cómo calcularía el área total? Pues el área total sería, vamos a ver. Tengo que tener la base. Luego le tengo que poner uno aquí. Un rectángulo aquí. Otro aquí. Otro aquí. Y otro aquí. Y luego tendría que tener, ¿dónde la pongo? Aquí mismo. ¿Vale? Entonces hay que ver cuánto mide cada una de esas figuras. Me dice que la altura del prisma es 20 centímetros. Así que esto va a medir 20. Esto va a medir 20. Esto va a medir 20. También sé cuánto mide esto, que es la altura esta, que mide 12. Esto, que es la base esta, mide 16. Esto mide 11. Y esto, no sé lo que mide. Lo tengo que sacar. ¿Cómo lo saco? Pues llamamos a nuestro amigo Pitágoras. Dicimos, Pitágoras, tengo este triangulito aquí. Shabat. Sé que esto mide 12. ¿Y este torcito cuánto mide? No, 5. Pues aplicando Pitágoras, voy a llamarle esto X. La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. Y X me da... Me pasa a mí que me va a dar 13. Me da en la nariz. Efectivamente, 13. Esto mide 13. Entonces me cojo. Le voy a poner un nombre a cada parte, ¿vale? Esto le voy a llamar A. Esta mide lo mismo. Le voy a llamar A también. Te le voy a llamar B, C, D y E. B es muy fácil, porque es un rectángulo. 11 por 20. C también. 12 por 20. D también. 16 por 20. Y E también. 13 por 20. Si os fijáis, B, C, D y E es el área lateral. El área de los lados, ¿vale? Y aquí viene una fórmula que es que el área lateral es el perímetro de la base por la altura. También lo podríamos ver eso así. El perímetro de la base, ¿cuál es? Pues sería... Si esto mide 13, 11 más 12 más 16 más 13. ¿Lo veía, no? 11 más 12 más 16 más 13 por 20. Y no tengo que hacer tanta cuenta. Pues yo quiero que veáis de dónde salen las cosas. Que no me las estoy inventando, vamos. Esa sería el área lateral. A ver cuánto da. 4.620. Si son centímetros, centímetros cuadrados. Y ahora me falta el trapecio. ¿Cuál es la fórmula del área del trapecio? ¿Cuál es la fórmula del trapecio? 162 centímetros cuadrados. Entonces el área total sería el área lateral, que es 4.620, más dos veces el área de la base, porque tú tienes la base y la tapa. ¡Hala! 4.944. Cuando lleguemos a ese año ya, estaremos mayores. ¿Es fácil o no? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula?